Mmm, riquísimo. ¿Estás contento? ¿Cómo lo que quiso es que nos hacía doña Rosa? ¡Ay, qué alegría estar contigo aquí, hijo mío! Y no con las perras de tus hermanas, que no las pueden ver. Mamá, no hables así de ellas, que te quieren mucho. Pues yo a ellas no. ¿Qué, Leo? ¿Dónde voy a dormir? ¿En el sofá? Mamá, las cosas han cambiado. Ya no hace falta que duermas en el sofá. Ni en la cama con nosotros. Para eso tienes tu nueva casa. No, yo no quiero dormir sola. Yo me quedo aquí. Con vosotros. Venga, Antonia. Ya verá lo bien que va a estar en su casita nueva. Además, Rey y yo nos vamos ahora mismo a tomarnos una copita por ahí a uno de esos antros de perdición que tanto nos gustan. No pretenderá acompañarnos, ¿no? ¡Ech! Si vais a meteros en el cuarto oscuro, decidme la hora y se hubo por unos mecheros, que no me cuesta nada, ¿eh? Oye, espera un poquito. ¡Rey, espera, coño! ¿Me cago en la leche? Es lo que le digo yo a mi hija. A mí no me importa que seas marica, pero el día hace con un señor serio y con dinero. Un Antonio Gala, por ejemplo. Ese sí que es un señor. Antonio Gala, qué fuerte. Qué fuerte nada. Que entiende muy bien a las mujeres. Pues tu madre tiene razón, Rey. Un señor que te retiene de la fontanería. Exacto. Pero mira que hacerse marica paliarse con un profesor de otra escuela. Hay que tener ganas. Ah, por favor. Hijo mío de mi vida, que te quiero. Ganas de joder, es lo que tiene. Ganas de joder, es lo que tiene que ser marica paliarse con un profesor de otra escuela. ¡Gracias! 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 Ganas de joder, es lo que tiene que ser marica paliarse con un profesor de otra escuela.